Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video les traigo unos tips, que más que tips son como cosas que deberías saber si estás en el proceso de transición o en el proceso de recuperar tu rizo. Pero antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho y que me dejes tus sugerencias de videos que tú quieras ver en este canal. Ahora sí, comencemos con el video. Antes que nada, quiero aclarar que me retoqué los rizos con la tenaza, como pueden ver. Algunas cosas quizás ustedes ya las sepan y hay otras que pues pueden parecer obvias, pero a veces uno no las sabe. Entonces lo primero es que cuando tú decides recuperar tu cabello rizado, tienes tres opciones. Me explico, hay personas que debido a que tan dañado tienen su cabello y no quieren lidiar con eso, que prefieren raparse. Hay otras personas que nomás se cortan esto y se dejan súper cortitito el cabello para ir cuidando nomás el cabello que viene creciendo. Y las otras personas como yo, lo que decidimos fue trabajar con el cabello que teníamos. Independientemente si lo tienes largo o corto. Ahora el número dos es buscar un peinado que te guste. Un peinado con el cual tú te sientas súper bonita, que veas que te resalta o que te gusta mucho. Les digo eso porque hay personas que no se sienten muy bien con respecto a cómo se les ve el cabello. Que a veces está más rizado de acá arriba y más estirado de acá abajo. Yo personalmente no tuve ese problema. Yo siempre me dejaba el cabello suelto, no me echaba mi cremita y así anduve pues todo el proceso. Claramente sí me hacía un que otro peinadito, pero usualmente siempre el cabello suelto. Algún peinado que yo les recomendaría sería una trenza o algún recogido. Les voy a dejar aquí en la esquina un video de peinados para cabello rizado que precisamente lo grabé cuando empezaba mi transición. Van a poder ver ahí que andaba el cabello súper cortito por aquí y las puntas estaban todas estiradas. La siguiente es que no vas a recuperar tu cabello rizado de la noche a la mañana. Yo hice un video compartiendo mi experiencia de cómo recupere mi cabello rizado. He recibido bastantes comentarios de personas que me dicen pues que el video no dice nada de cómo recuperar cabello rizado. Otros dicen de que dónde están las mascarillas y los productos que yo utilicé o cositas que yo hice. Y la verdad es que yo no usé mascarillas en mi proceso de recuperar mi cabello rizado. Ahora, los productos, como yo les he dicho, yo siempre estoy rotando productos. No tengo como algún específico que diga, oh, este shampoo o este me ayudó a recuperar mi cabello rizado. En el video pasado yo les compartí los productos que yo utilizo. Algunos de esos productos los utilicé en mi proceso de transición. Pero como les digo, no tuve un shampoo o alguna crema en específico para en ese proceso de recuperar mi cabello rizado. Entonces, ¿cómo recuperé mi cabello rizado? Exactamente como les digo en ese video, así lo recuperé. No hice nada más ni nada menos. Quería aclarar esto porque yo entiendo de que a veces nosotros queremos que las cosas pasen rápido. Pero la verdad es que tú vas a empezar a ver resultados, vas a volver a ver tu rizo a medida que pasa el tiempo. Mínimo unos seis meses, un año, dependiendo de qué tan dañado tienes tu cabello. Entonces, no se desesperen. Es un proceso largo. Toma tiempo. Yo sé que a veces uno pasa en el espejo viendo, queriendo ver diferencia. Pero cuando no te preocupas por eso, a veces dentro de una o dos semanas, de repente te volteas a ver con más atención el cabello y ves una gran diferencia. Entonces, ¿por qué tiene que ver mucho el tiempo? Porque el cabello tiene que crecer. O sea, el rizo dañado que está estirado, sí, se puede volver a encoger, pero es cabello dañado. Y no digo que ese rizo sea feo, claro que no. Pero recuerden que el cabello o el rizo más saludable es el que viene naciendo. Por ejemplo, yo ahorita, como pueden ver, el tinte que ando por acá se ve como más cafecito y acá se ve mi color natural. Entonces, yo quisiera ya tener todo mi cabello de mi color natural, pero no puedo hacer nada. Simplemente esperar que el cabello me crezca. Ahora, en el siguiente les digo, buscar inspiración en Instagram o en YouTube. Eso ya se los he dicho antes, pero la verdad funciona. A mí me funcionó. El ver a otras personas en su transición o al ver a otras personas con su rizo súper bonito. Me daba bastante ánimo porque lo que uno suele ver es cabello liso, cabello liso, cabello liso. Entonces, les recomiendo mucho eso. Ustedes se van a Instagram y ponen hashtag cabello rizado o rizos. Le van a aparecer bastantes imágenes. Pero también quiero decirles algo muy importante acerca de esto. No todo lo que se ve en fotos o en video es como es en la vida real. Por ejemplo, mi piel en este video se puede ver de lo más bonita, pero yo no tengo una piel perfecta. Además, ando maquillaje. Un rizo lo ando retocado, pero de igual manera no se ve como tan perfecto como se ve en cámara, como se ve en la vida real. No digo que esté feo, pero de repente se le ve un poquito de frizz a uno o un rizo no tan definido. Entonces, tenga muchísimo eso en cuenta porque recuerden que en redes sociales, pues no todo es lo que parece. No digo que no haya rizo súper bonito y súper saludable. Pero no se preocupen en decir, ah, pero es que el cabello de ella se ve tan saludable, tan bonito, tan definido. No digo que no lo esté, pero a veces en foto o en cámara se ve mucho mejor de lo que es. Y pues también recordar que yo se los repito todo el tiempo de que no todas tenemos el mismo tipo de rizo. Ahora, el siguiente sería que te hagas los rizos con tu dedo. ¿Por qué? Porque tu cabello quizás ahorita no tenga mucha forma, no tenga mucho rizo. Entonces, que vaya agarrando un poquito de forma por mientras se recupera. Y así se ve menos frizz y se ve más estilizado, más saludable. Ahora, el último diría no teñirte el cabello. A veces uno puede decir, ah, pero es que el tinte no daña el cabello. No se ve como maltratado. Y pues quizás no mucho, pero de igual manera son químicos, recordemos eso. Entre menos maltratas tu cabello, más rápido vas a ver el resultado. Entonces, mueras aquí este video de tips o cositas que ustedes deberían saber. Y algo más que quiero recalcar en este video para ser más clara, más específica, es que yo no hice absolutamente nada para recuperar mi cabello. Me explico, no me hice mascarillas, no me hice, qué sé yo, otra cosa que honestamente no me puedo imaginar qué más me puedo hacer para recuperar el rizo. Como les dije en ese video de cómo recuperé mis rizos, lo primero, lo primero es estar realmente decidido a recuperar tu cabello porque no es un proceso fácil y es un proceso largo. Y dejé de plancharme el cabello y esperar. Eso fue todo. Eso funcionó para mí, entonces eso es lo que yo les comparto a ustedes. Y pues bueno, hasta aquí este video. Espero les sea útil. Les animo a que sigan adelante en su proceso de transición. Como les he dicho antes, no es un proceso fácil. Toma mucho tiempo, pero vale la pena. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal si no lo has hecho. Y si tienes alguna sugerencia de videos que tú quieras ver en este canal, déjamelo saber en los comentarios. Bye, nos vemos en el siguiente video.